Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy Y creo que tendré que expulsarlas fuera de mí Pues imagino que ya no se puede uno rodar, no se puede rodar cualquier cosa Como está el panorama con la crisis y tal Y la falta de ayudas y el 21% de IVA encima O ruedas algo que pueda tener mucho tirón Con mucho interés o no encuentras productor A mí es que me parece que una de las características del cine andaluz es el mínimo es furcismo Pero eso es mi opinión No creas, eh No, no, hay películas, o sea ¿Quién diría que el mismo director de foto de Atún y Chocolates es el mismo que hizo La Isla Neudita? La Isla Mínima Esa Es que el guionista ha estado aquí dando un curso y hizo un cinematográfico ¿Te hubiese venido bien? Eh, sí, de todas maneras La Isla Mínima no me parece tan buen guion No No ¿Y Siete Vírgenes? No la he visto ¿Y Siete? Tampoco Pues ya no me sé más de ese guionista Ah, son de todas de ese chico Ah La Isla Mínima tiene algún que otro ¿Premio? Algún que otro premio, sí No, la película es cojonuda Pero creo que tiene algunos fallos de guion A ver, ¿cuáles? Pues no sé, no queda claro quién es Gutiérrez Vamos a dejar de hablar de guiones de otros y vamos a hablar de tus guiones ¿Cuánto? ¿Tú? ¿Sí? Sí, sí Bueno ¿De guiones? Sí, porque imagínate que hay alguien, un productor que te está pidiendo y dice Esto que hace Pablo Me lo pida, me lo pida Bueno, uno de ellos que creo que es el que más posibilidades tiene y es bastante barato Vamos, lo leyó Alex de la iglesia, me dijo Yo siempre corrijo cosas en los guiones El tuyo no lo voy a corregir Bueno, eso fue lo que me dijo ¿Pero por qué lo dijo? Pues no lo sé Porque después se está produciendo películas a otra gente y a mí no ¿Qué pasa? Que él es amigo mío Y a veces estas cosas provocan distanciamientos con tus amigos Y yo soy el único de los poquitos actores que no le pide nada a nadie ¿Eres actor? ¿Eres guionista? ¿Eres director? ¿Eres showman? ¿Eres músico? ¿Con qué te sientes más cómodo? En la cocina Ese territorio que hemos conquistado a las mujeres, por favor, no os lo vamos a devolver Dentro de poco tenemos el Masterchef El Masterchef no, esos son unos aficionados Además tienen mucha mala leche y comer y disfrutar de la comida no es eso Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy Gracias a vosotros La próxima vez te veamos aquí presentando una peli O dando una conferencia ¿Dando una conferencia? Mínimo esfuercismo Cinematográfico ¡Vamos! ¡Vamos!!! Gracias por ver el video.